Y nos vamos ahora hasta las oficinas donde se hace el cómputo oficial de actas del Departamento de La Paz. Nuestro compañero Rubén Ariñez, ¿qué es lo que se ha avanzado? ¿Cuánto se ha avanzado hasta esta hora en el TED? La Paz, adelante. Gracias Natalia, estamos precisamente en el Centro de Cómputo de Votos en La Paz. Se ha avanzado 86,47% es el avance del cómputo en el Departamento de La Paz. Se ha sabido que esta tarde concluiría el recuento de votos, solamente restan La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En este momento los vocales del Tribunal Departamental Electoral de La Paz están sesionando precisamente, revisando, fiscalizando las últimas actas que restan por computar. Hasta el momento se han computado 7,966 actas, restaría el remanente. El Baz sigue ganando en este departamento con el 68%, mientras que Comunidad Ciudadana alcanza el 28,9% del respaldo electoral. Hemos conocido que ya están en este lugar todas las actas del departamento, así que es cuestión de simplemente horas para que se concluya con este trabajo tan importante, que luego será enviado al Tribunal Supremo Electoral para la consolidación de los datos finales de las elecciones presidenciales del domingo 18 de octubre. Perfecto Rubén, nosotros estaremos al tanto acerca de este trabajo que se viene realizando desde el cómputo oficial en el Departamento de La Paz. Recordamos que solamente tres departamentos faltan por finalizar con el cómputo de actas. El Eje Troncal, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.